Tras una sesión extraordinaria de cuatro horas, el Consejo Permanente de la OEA no pudo adoptar una decisión sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. El secretario general, Luis Almagro, presentó un informe en el que advierte sobre una grave alteración del orden constitucional y democrático en ese país, en medio de la escasez de alimentos y medicinas que golpea a los venezolanos. Los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente. Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar. La canciller venezolana, Delsi Rodríguez, había dicho antes que con la celebración de esa sesión se estaba dando un golpe de Estado en la OEA, denunciando a Almagro de ser juez y parte de un proceso contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Almagro también pidió que se apoye desde el organismo la realización de un referendo revocatorio contra Maduro, impulsado por la oposición y resistido por el gobierno. No se puede ceder y no se la cedemos, señor Almagro, ni a usted ni a ningún poder imperial. Es irrenunciable. Mientras tanto, en Caracas, Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, lideró una manifestación en las afueras de las oficinas de la OEA en la capital y se mostró satisfecha por la intervención de Almagro. Es el mejor informe que hemos tenido de nuestro país. Es un informe que relata la realidad de todo lo que está pasando en Venezuela. Esta sesión es la segunda en la OEA esta semana sobre la situación venezolana, luego de que el martes el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tomara la palabra para llamar a los países del continente a apoyar una mediación entre gobierno y oposición en Venezuela. Y los expresidentes. Gracias. 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 Gracias.